Mira Nazario, ya tenemos mucho esperando aquí, no hemos recibido ninguna llamada. Pues si quieres vámonos, el carro está cargado, ahí traigo la vereta y pues si se necesitara, también traigo el cuerno. Pues pícale carnal. Cuatro llantas de carrera y las cabezas cortadas. Un motor 460, de aquel Corvette que cruzaba, doscientos kilos de coca, que a San Francisco llevaba. Pasaron por San Isidro y en el descanso esperaban una llamada con clave para que así continuaran. Y al pasar por San Clemente, la migra se les pegaba. Nazario dice a Ramón, la vereta está cargada, tumba no más el seguro. Y por si acaso le fallas, te pasó el cuerno de chivo y esa patrulla me callas. Sonaron cuatro balazos y la patrulla volaba saliéndose del freeway. Volcada prendida en llamas y del corvette adelante, ninguna huella quedaba. Lo buscan por California, pero no encontraron nada. Y en Santa Monica quedan los pedazos de chatarra. Y el motor 460 en otro carro roncaba. De Nazario y de Ramón, no se volvió a saber nada. Lo que sí les aseguró, que la carga fue entregada. De seguro allá en Tijuana, gastan los cueros de rana. De seguro allá en Tijuana. De seguro allá en Tijuana.